Juicio sí, impunidad no, este primero de agosto del 2021, vamos todos a la consulta. Que nunca se nos olvide, que es de siempre la memoria, por lo que hicieron aquí, a la consulta en la historia, vamos a decir que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a decir que sí. Por el norte, centro y sur, nuestro país votará, atenta a toda mi gente, porque el juicio llegará para los expresidentes. Que nunca se nos olvide, que es de siempre la memoria, por lo que hicieron aquí, a la consulta en la historia, vamos a decir que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a decir que sí. La telorco, ayotzinapa, no se olvide el alconazo, el coba, proa y más transas, de enjuiciar a corruptazos, no perdemos la esperanza. Que nunca se nos olvide, que es de siempre la memoria, por lo que hicieron aquí, a la consulta en la historia, vamos a decir que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a decir que sí. Por lo desaparecido, y por su abuso infeliz, por su corrupción, que insultábamos con todo el país, diciendo sí a la consulta. Que nunca se nos olvide, que es de siempre la memoria, por lo que hicieron aquí, a la consulta en la historia, vamos a decir que sí. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, vamos a decir que sí. Que no regresen los días, de tortura y represión. Digamos, un basta ya, con justicia y con razón, la consulta va a que va. Que nunca se nos olvide, que es de siempre la memoria, por lo que hicieron aquí, a la consulta en la historia, vamos a decir que sí. Que sí, 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 vamos a decir que sí.